¿Por qué habéis tardado tanto? Nos ha costado mucho recuperar la mercancía. Vale, daos prisa. Con cuidado, es muy frágil. Esto pesa un quintal. Vaya y empujan. Un armario de estilo modernista, firmado por el gran Huyen Balán, realizado a medida en 1902 para el príncipe de Dinamarca. Damas y caballeros, el precio de salida de este excepcional lote es de 50.000 euros. Hagan sus ofertas. ¿60.000? ¿Qué cabrones? ¿Cómo han dejado esto? 100.000 euros da el hombre al teléfono. ¿Alguien da más? ¿100.000 euros queda adjudicado por 100.000 euros? ¿100.000 euros a la una? ¿Nadie? ¿100.000 euros a las dos? Vendido por 100.000 euros. ¿Paul? ¿Paul, qué estás haciendo? No me lo puedo creer. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mierda, ya está aquí la prensa. Me di, no les dejes pasar. Fanny, ven conmigo, te estaba buscando. ¿Puedes conseguirme el informe del forense? Sí. La fiscal lo quiere en su despacho cuanto antes. ¿Capitán? Sí. Acabo de gastarme 5.000 euros en un jarrón de Doom. ¿Y? Que no pienso irme de aquí con las manos vacías. Su florero no irá a ningún lado. Venga, circule. Menudo circo se ha formado. Toma, te he preparado un café solo. ¿Sin azúcar? Como a ti te gusta. Gracias. Te presentaré a nuestro cadáver. Espera, primero dime qué te ha parecido. No es muy agradable de ver. ¿Tan fea es? Bueno, es un cadáver. No seas idiota. Te estoy hablando de la nueva recluta. Chloe, ¿cómo es? ¿Es agradable y simpática? Ah, mierda. Sabía que se me olvidaba algo. Con lo del asesinato he salido hecho una furia. Bravo. Así es como le das la bienvenida a la novia de mi hijo. ¿Sabes qué? La voy a buscar. Espera, espera. No te preocupes. Ya está aquí. Perdón, estoy buscando a la comisaria Beber. ¿Comisaria Beber? Hola. La gente Chloe Gueran, encantada. Encantada. Llámame Lorenz. Nosotros nos duteamos. ¿Estás segura? Porque no quiero ningún trato especial. No es un trato especial. Es igual para todos. Él es el comisario Bernier, mi segundo más antiguo. No sé cómo tomarme eso. Hola, perdón. Lo siento, comisario. Encantado. Bueno, ¿nos vamos? Sí. Toma, póntelo. Gracias. Carol Marconi, 38 años. Restauradora de antigüedades. Trabajaba a menudo para la casa de subastas. Toma. Hola, doctor. Hola, Lorenz y compañía. Apunta. La herida mide 3,4 centímetros. ¿Hora de la muerte? Por el rigor mortis diría que entre medianoche y las dos de la madrugada. ¿Y con qué se lo hicieron? Eh, con alguna clase de cuchillo. Descubriremos la longitud de la hoja en la autopsia. El asesino apuntó directo al corazón. La mató al instante. ¡Clac! Pero eso no es todo. La ataron antes de apuñalarla. Fíjate bien en las marcas que le han dejado. En los tobillos y en las muñecas. Parece que usaron abrazaderas. ¿Estás bien, Chloe? ¿Qué significa genoche? Ni idea. Genoche era un sinónimo de bruja. Se usaba durante el Renacimiento. De hecho, en esa época perseguían a muchas mujeres de la zona con la excusa de que hacían brujería. Les ponían una túnica antes de ejecutarlas. ¿Y... ¿Algún responsable con quien podamos hablar? Sí, ella. No, pero no se preocupe, Albeza. Le enviaremos el armario a su yate, como habíamos hablado. En cuanto la policía nos lo devuelva. Sí. Vale, Salam. La policía. Disculpen, estoy un poco bloqueada. No se preocupe. Olivia Salen, encargada de la subasta, comisaria Beber. Agente Guerin. Eso es. ¿Podemos hacerle unas preguntas? Sí, claro. Carol Marconi era su restauradora. ¿Verdad? ¿Sabes si tenía problemas o algún enemigo? Carol era solo una colaboradora, no una amiga. Yo solía confiarle en nuestras obras de arte para que las restaurara y... De hecho, hacía siempre un gran trabajo. Sí, desde luego. ¿El armario en el que la encontramos también lo restauró ella? Sí. Era una urgencia. Ayer vi que había Mo en uno de los paneles y Carol fue tan amable de pasarse por la noche para que estuviera listo para la subasta. Entiendo. ¿Quién lo devolvió? Los transportistas. Paul, ¿quién nos entregó el armario? Los de Transportes Monar. Transportes Monar. ¿Podemos hablar con ellos? Ya se han ido. Pero puedo darle su teléfono. Se lo agradezco. ¿Hicieron mucha publicidad para la subasta de este armario? Sí, porque es un mueble muy exclusivo. ¿Y tienen problemas financieros o competidores que puedan querer perjudicarles? Pues no. Al menos que yo sepa. ¿Pero por qué lo pregunta? Pues porque cuando quieres deshacerte de un cuerpo, no lo escondes en un armario que se va a subastar en público. ¿No cree? ¿Puede que el objetivo del asesino sea la casa de subastas? ¿O alguno de sus empleados? Pero no entiendo por qué harían algo así. La víctima llevaba un cartel con la palabra Gennotch. ¿Significa algo para usted? Sí. Pertenece a un periodo muy oscuro de la historia de Nancy. Pero a riesgo de decepcionarles, no trabaja ninguna bruja aquí. Ya. Mehdi, contacta con los transportistas. Nosotros vamos a casa de la víctima. Vale, yo me encargo. Hola. Chloe. Mary, encantado. Envíame un correo. ¡Hala! ¡Qué pasada! Pues resulta que es mía. Si supieras cómo la mima. No la mimo, solo la cuido bien. Espera, espera. La dirección de Marconi puede que te sirva. Gracias. Está bastante lejos. Entonces, perfecto. Así tendremos tiempo de charlar. Porque yo no sé a ti, pero a mí Antoine nunca me cuenta nada. Te entiendo. Ay, este hijo mío. Le cuesta la misma vida hablar de sus sentimientos. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Seis meses, quizá? Casi. ¿Y tú? ¿Eres de Nancy? Sí, de toda la vida. Me crié cerca de aquí, en Odulier. Ah, sí. ¿Y sigues viviendo allí? No. Yo me fui cuando mis padres murieron. Ah. Tuvieron un accidente. Oh. Cuando tenía 18. Dios, lo siento. Me sentí muy perdida. Sí, claro, me lo imagino. Tuvo que ser muy duro. ¿Y de dónde surgió esa vocación de ser policía? Mi tío era policía. Ah. ¿Y tú? Bueno, lo mío fue más complicado. Mi familia era muy estricta y estirada. Me decían, venga ya, Lorenz, policía. Pero qué vulgaridad. Te lo juro. Qué fuerte. No te imaginaba así para nada. No hay nadie. Está cerrado. ¿Y eso qué es? Supongo que es su taller. ¿Y está abierto? No sé, no lo he comprobado. No. No sé, no lo he comprobado. Pues sí que estaba abierto. Policía, no se mueva. He dicho que no se mueva. Quédese dónde está. Mierda, joder. ¡Deténgase! ¡Juntos! ¡No huyas! ¡No se mueva! ¡Cuidado! Mierda, no puedo disparar. No dispares, no dispares. Será mejor que vaya. ¿A dónde va? ¡Va a la vez! ¡No se mueva! ¡Va a la vez! ¡No! ¿Se ha escapado? Iba en una moto. Sin matrícula. Pero no lo ha pillado por los pelos. ¿Te criaste con ninjas o qué? No, pero hacía parkour hace años. ¿Para qué? Parkour. Es una disciplina acrobática. Consiste en superar obstáculos. Acuérdate, la brigada internacional arrestó a unos que hacían eso para robar casas. Vale. ¿Eso te dice algo? Hay una cámara de vigilancia municipal donde estaba aparcada la moto con un poco de suerte podremos conseguir el vídeo. ¿Qué ojo tiene? Venid, tengo que enseñaros algo. Aquí es donde asesinaron a Carol Marconi. El culpable debió pillarla por sorpresa mientras trabajaba de noche. Avisaré a la científica. Comisario Barnier, del cuerpo policial de Nancy. Necesitamos a la policía científica en el 47 de la calle Ayu cuando ha... ¿Por qué haría algo así? Quizá la conocía. Y la consideraba una bruja. Creo que he encontrado las llaves de la casa. Mira. Mira. Había servido al desayuno. Comisaria. Comisaria. La víctima tenía una hija. Se despertó y se fue a clase sin saber que su madre estaba muerta. Qué horror. Encuentra a la niña. Hay que interrogarla. Vale. ¿Ves algo que pueda pertenecer a un hombre? Parece que no. Ha llegado la científica. Abajo. Todo bien. La chica sigue en clase. ¿Mandó a alguien a buscarla? Y busca también información sobre el padre. Vale. Vale. Sí, estupendo. Gracias. Van a enviarme un correo con las imágenes de la cámara. Perfecto. Gracias. Por cierto, ¿qué te parece tu nueva oficina con vistas a la fotocopiadora? Menudo lujo, ¿no? No es un lujo, pero me da igual. Lo importante es que todos son muy amables. Sí. Comisaria, ya tenemos a los transportistas. Estaban peleándose en un bar cuando tuvo lugar el asesinato. Su jefe me lo ha confirmado. Vale. ¿Tenemos algo del padre? Sí. Se llama Pascal Ferran. Boxeador profesional. Lleva unos meses viviendo entre Francia y Canadá. Por lo visto, se divorció de Carol Marconi hace un año. Y esta es su hija, Julie, que vive con su madre. Y he encontrado a su hermana. Yves Marconi. A ella sí la conozco. Es la conservadora de la Villa Mayorelle, ya sabes. Vale. Del modernismo. Pues muchas gracias, Bernier. Puede que no sea tan culta como tú, pero tengo algunos conocimientos. Oye, que yo lo decía por cruel. Vale, gracias. Pero sé de sobra lo que es. Cada vez me gusta más. Desde luego, es una todoterreno. Tú encuéntranos al boxeador. Y nosotras vamos a ver a la hija. Madre mía, qué fuerte con estos hombres. Increíble. Te la tiene jurada. ¿Qué? Te la tiene jurada. ¿Cuándo ha pasado? Anoche. ¿Puedo verla? Nos encargaremos de que así sea. Mi cuñado Pascal. Él es el asesino. ¿Por qué piensa eso? La amenazó de muerte. Carol consiguió la custodia absoluta de su hija, Julie. Y Pascal no podía soportarlo. Quería llevársela a Canadá. Carol. Dios. Carol. ¿Cómo la han matado? De una forma un poco particular. Su asesinato recuerda a la caza de brujas de la Edad Media. Su cuñado es experto en historia. Arresten a Pascal. Le aseguro que es de él. Dime, Bernier. Ferran se ha llevado a su hija del colegio. Ha huido. Vale. Avísalos de seguridad del aeropuerto. Por si intenta volar a Canadá. Ferran te acaba de secuestrar a su hija. Ha ido a buscarla al colegio. Vaya primer día más movidito. ¿Quién es? Ah, la fiscal. Quiere que vayamos a presentar el informe. ¿Y eso no es algo bueno? Bueno, digamos que... no es ni de lejos tan amable como el resto del equipo. No es algo bueno. No es algo bueno. No es algo bueno. Hemos puesto a Ferran te en busca y captura. Ya están cortando las carreteras y hemos avisado al aeropuerto. Encuentre cuanto antes al asesino, comisaria. Si no, se nos echarán encima. Todavía no estamos seguros de nada, señora fiscal. Tenemos un móvil. Quiere llevarse a su hija. Y justo después del asesinato la secuestra. Todo parece estar premeditado. ¿Qué más necesita? Tiene que haber algo detrás de un crimen así. La túnica blanca, la palabra que no es, la exposición del cadáver... Para un ex marido cabreado es un plan muy elaborado. Me parece una teoría muy básica suponer que el grado de planificación de un crimen... Está vinculado con la personalidad del asesino. Es decir, no creo en la elaboración de perfiles. ¿Querría marear a la policía? Quizá. Pero hay algo que no cuadra. ¿Y el intruso del taller? ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo era su nombre, joven? Chloe Guerin. Recuerde una cosa, señorita Guerin. Calle y escuche ante sus superiores. Encuentra a Ferran, comisaria. De momento es la única pista sólida que veo en el informe. De acuerdo. Señora fiscal. Pero qué borde. Bueno, y eso que hoy tenía buen día. Joder. Es desagradable por naturaleza. No se preocupe, el juicio solo acaba de pasar. Ese maldito explotador pagará por lo que lees. Y si es necesario, apelaremos. Ahí está. Mi hijo. Mucho ágil de la guardia. Muchas gracias. No hay que ver. Adiós. Adiós. Eres muy afortunada. Mi hijo tiene un gran corazón. Te lo digo en serio, ¿eh? Es verdad. Vaya, habéis hecho buenas migas, ¿eh? No te pongas celoso. Te la devolveré. Por cierto, tenemos algo que celebrar. Ya lo tengo. Conozco un sitio increíble. Te va a encantar. Estupendo. Porfa, porfa. Tengo muchas ganas de fiel. No sabes en qué lío te estás metiendo. Espera, nos falta un cuarto. Lo siento, no podemos ser tres. No quiero ir de sujetabelas. No quiero ir de sujetabelas. Du benefited o sterástico. S'aucua. holdsurra vos. Agenais su rubro. Encore un n egょuart. Paroles,орт, paroles, paroles. Écoute-moi. Paroles,est, paroles,est, paroles. Et je... T'en learnini. Paroles,est, paroles, paroles, paroles. Je te juro. Paroles,est, 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 paroles, paroles... Y nunca les va a hablar que dice Morón. ¿Aún sabes lo que significa? Venga. Está siendo una noche genial. Tú sí que eres genial. No, tú más. ¡La puerta! ¿De qué te ríes? Es que estaba pensando en tu madre y en Bernier. ¿En serio estás pensando ahora en mi madre y en Bernier? Sí. Sí. Es que, ¿no te parece que son como un matrimonio? Sí, es verdad. De hecho, desde la muerte de mi padre, Bernier ha cuidado mucho de mi madre. Creo que está coladito por ella. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y ella también de él? No creo. Ella solo lo ve como un buen amigo. Es una pena. Harían una pareja muy buena. Sí, que harían buena pareja. Perdona. Mierda, es del trabajo. Lo siento mucho. Ahora vengo. Puto trabajo. ¿Qué es eso? No, lo siento. No, no, no. No, no, nadie. No, 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 ni idea. No hay nada que nos ayude a identificar al intruso. ¿Lorence? Dime. Acabo de estar en el laboratorio. El asesino no dejó nada en la escena del crimen. Ni huellas, ni pelo. Hola, Chloe. Eso quiere decir que no hay ADN. No, pero no he terminado. Creo que sé lo que buscaba este tipo en casa de Carole Marconi. Mirad lo que encontró la policía científica. ¡Tachán! Vale. ¿Y qué es? Bocetos de un espejo. Pero no un espejo cualquiera, sino la imitación de Emil Galé. ¿De quién? Emil Galé. El pionero del modernismo. Fundó la escuela de Nancy en 1901. No me miréis así, esculturilla general. Vale, está bien, pero ve al grano. ¿Qué significa eso? ¿Que Carole Marconi falsificada? Exactamente. He investigado y mira. Esto es lo que vendió hace tres días en una subasta. Este es el resultado. ¿Estás seguro de que es falso? Sí, claro. Envíe a un experto a casa del comprador y se lo ha tomado bastante mal. ¿Cuánto le costó el espejo? 22.000 euros. ¡Oh! Pero no es el asesino de Marconi. Tiene una buena cuartada. Quizá no sea el único al que estafó. Ya. ¿Quién supervisó la venta del espejo? Buena pregunta. No lo sé. Olivia Salén. Tenga cuidado. Sí, gracias. Señora Salén. Comisaria. ¿Dónde está el armario? No puedo hacer esperar más a mi cliente. Pues dígale que estamos comprobando que esté todo correcto. ¿Este espejo le dice algo? Sí, claro. Es un galé. Lo vendí la semana pasada en nombre de Karol Marconi. Vale. ¿Y usted no vio nada raro cuando lo estuvo examinando? Disculpen, pero no entiendo nada. El espejo es falso, señora Salén. Una imitación que hizo de cero su restauradora. Pero... Eso es una locura. La locura es que usted no se diera cuenta. De un coleccionista me lo creería, pero de una experta como usted, no. Admito que lo tramité muy rápido, pero fue porque confiaba totalmente en Karol. Perdone, pero ahora soy yo la que no entiende nada. Por un lado dice que no eran amigas, pero por otro, confía ciegamente en ella para una obra valorada en más de 20.000 euros. ¿Qué está insinuando? ¿Ella confiaba en usted para vender sus obras? No. Era la primera vez. Sé lo que puede parecer, pero no tengo nada que ver en todo esto. Ya. De todas formas, me gustaría comprobar la procedencia de todo lo que ha vendido desde que trabaja aquí. Paul, ve a buscar nuestros certificados de autenticidad, por favor. Podrán comprobar que este fraude ha sido un caso aislado. Muy bien. Pero no se vaya muy lejos, por si necesitamos ayuda de una experta como usted. Tenemos que comprobar la autenticidad de todas estas obras. Y volver a interrogar a la hermana de Karol. ¿Te encargas tú? Sí. Espera, Bernier. Yo me encargo de esto, si quieres. La falsificación es lo mío. Hice prácticas en aduanas. Ah, vale. ¿Hiciste las prácticas en aduanas? Sí, así es. ¿Creías que solo podía trepar por las paredes? ¿Estos hombres? No, 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 no. No quería decir eso. Me ha hecho quedar como un machista. ¿Soy un machista? ¿Sí? No estoy de acuerdo. ¿Mica? 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 ¡Mica! 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 ¡Joder! ¡Qué susto! ¿Me has asustado? Me echas más de menos. Para. ¿Por qué? Hace mucho que no te... Ya no estamos juntos. Lo sabes perfectamente. Ya. Entonces, ¿qué haces aquí? Sé que eras tú el del taller. ¿Qué taller? No te hagas el loco, Mica. ¿Por qué querías coger esos bocetos? ¿Ahora traficas con falsificaciones? Ya me tienes harto. ¡Joder, Mica! Solo intento salvarte el culo. El asesino puede estar buscando venganza. ¿Y qué quieres? ¿Acabar muerto como Carol Marconi? ¡Joder! Estoy cagado. Escucha. Si no lo hace el asesino, te atraparán mis compañeros. Tu libertad condicional. ¿Sabes qué significa? Deja de hacer el tonto. Dime qué está pasando. ¿Quieres salvarme el culo? Pues que tus colegas, los polis, se olviden de mí. Recuerda que me debes una. Señora Marconi. ¿Han encontrado a mi sobrina? La investigación está en curso. Tenemos que hablar. Hemos hallado una pista nueva sobre la muerte de su hermana. ¿Había visto antes este espejo? No, no me suena. ¿De verdad? Como le he dicho, no me suena de nada. ¿Qué tiene que ver con el asesinato? Creemos que su hermana era una falsificadora. Carol era muy honrada. Se equivocan. Entonces, ¿cómo explica que hiciera una imitación para venderla en una subasta? No lo sé. ¿Está segura, señora Marconi? No sé de qué me hablan. Y ahora discúlpenme. Tengo que irme. Sí, me di. ¿Qué pasa? ¿En serio? Vale, nos vemos allí entonces. Han encontrado a Ferrante en un hotel. ¿Dónde? Cerca del aeropuerto. Me di, va a enviarnos la dirección. ¿Qué pasa? Deja su mensaje después de oír la señal. Hola, soy Jeff. Llámame en cuanto puedas. Tenemos que vernos. Policía, ¡abra! No hay nadie. ¿Dónde está tu padre? Te he hecho una pregunta. ¿No te enteras? Te estoy hablando. Espera, yo me ocupo. Salid todos ahora. Venga, venga. Ya habéis escuchado a la jefa. Todo el mundo afuera. He dicho que nos dejéis solas. Tú también. No se callan ni un minuto. ¿Qué estás escuchando? Ángel, guau, me encanta. ¿Lo digo en serio? Fui a verla al concierto que dio en el estadio de Zenit en Nancy. ¿Tú también fuiste? Con mi madre. Lo siento. Me imagino cómo debes sentirte. Quien lo haya hecho es un monstruo. Lo encontraremos. Te lo prometo. He escuchado lo que dicen de mi padre en la tele. Pero él no ha sido. Él jamás le habría hecho daño a mi madre. ¿Dónde está? No lo sé. Vale. ¿Quieres protegerlo? Es normal. Supongo que yo en tu lugar haría lo mismo. Pero es una pena. ¿Podría ayudarnos a entender lo que ha pasado? Julie. Julie. No queremos hacerle daño, te lo prometo. Solo quiero hablar con él. Estaba harta de comer patatas. Se ha ido por unas pizzas. Gracias. ¿Por qué me hacen esto? Les juro que yo no he matado a mi mujer. Cierra el pico. Yo no he hecho nada. De verdad. Lorenz. Lo he comprobado. Y Olivia Salem dice la verdad. El espejo es la única falsificación que vendió. Karol Marconi seguramente vendió productos a otros distribuidores. Entremos. A ver. Señor Ferrant. ¿Dónde estaba usted anteayer entre medianoche y las dos de la madrugada? En mi casa. ¿Puede confirmarlo alguien? No, estaba solo. Pero yo no mataba a Karol, se lo juro. ¿Por qué intentó huir a Canadá con su hija así insinocente? ¿Y qué hubiera hecho usted en mi lugar? Joder, soy el principal sospechoso. ¿Y cuando me metan en la cárcel, quién cuidará de Julie? Esto es una puta locura. ¿Por qué nadie me cree? Tal vez porque amenazó de muerte a su exmujer. Pero eso fue una gilipollez. Estaba enfadado por la custodia. Estábamos peleando, pero ella era la madre de mi hija, joder. Le juro que yo no he sido. Ya. ¿Sabía que Karol era falsificadora? ¿Qué? Fabricó y vendió una imitación por más de 20.000 euros. ¿Pero qué coño dice? Karol nunca hubiera hecho nada ilegal. ¿Ah, sí? ¿Estás seguro? Una vez quise amañar una apuesta. Y me estuvo riñendo durante meses. Bien. ¿Y por qué lo hizo, si era tan honesta? A ver, era su mujer, ¿no? Piense. Dejó de hablarme cuando nos separamos. ¿Y su hermana F? ¿Sabe si tiene problemas? Podría haberla metido en algún lío. Bueno, ni idea. Ella me habla menos todavía. Me detesta. Qué perdida de tiempo. Está bien. Lo dejamos aquí. ¿Y qué pasa conmigo? Queda bajo custodia policial. ¡Pero si no he hecho nada, joder! Pero tiene un motivo. Y ninguna cortada. ¿Y Yulia dónde irá? Irá con su tía. No, mierda. Eso no. La va a poner en mi contra. Espere, espere. Avise a Emil Cross. Ha sido su niñera muchos años. Conoce a Yulia desde pequeña. Seguro que la cuida bien. ¿Pasa algo? ¿Quieres que hablemos? No, estoy bien. Así son las investigaciones. Un 99% dolor de cabeza y un 1% de éxito. Ya. Y mientras el psicópata que asesinó a Karol Marconi todavía en la suerte. Sí, eso ya lo sé. Pero hay que aprender a relajarse, Chloe. Lo digo en serio. Te vas a ir a casa. Vas a descansar y mañana vas a volver como nueva, ¿vale? Que estoy bien. No, no, no. No es un consejo. Es una orden. Vale. Ah, por cierto. ¿Puedes enviar el vídeo del fugitivo al laboratorio? Por si hay algún detalle que pasarás por alto. Te prometo que me fijé en todo. Tú envíalo. Nunca se sabe. Lo siento mucho, Yulia. Sé que te lo prometí, pero tu papá... ...tendrá que quedarse con nosotros. Hola. ¿Qué es esto? ¿Es metal? Es el arma del homicida. Bueno, un microfragmento. Lo encontré atrapado en el esternón de la víctima. Parece ser que la punta de la hoja se rompió cuando el puñal atravesó los huesos. Ahí ya he fechado el material. Es del siglo XVI. ¿Y qué tiene? ¿Un sello? No estoy seguro. Parecen dos serpientes aladas o un dragón con el escudo de una ciudad. A ver. Es un escudo de armas. Este arma proviene de una familia noble de la ciudad. Perfecto, entonces. Solo falta saber de cuál. Sí. Por casualidad no sabrás dónde encontrarlo. En las bibliotecas están islas. Tienen una sección dedicada a la heráldica. La heráldica es la ciencia de los escudos. Pues claro. Lo sabía. Ya sé que lo sabías. Sí. Pero no te preocupes, yo te llevo. Sí, lo prefiero. Claro. Adiós, doctor. Adiós. Es un poco susceptible. Ma chère tigresse, oh la plus belle princesse, je vous aime le jour, la nuit, je vous adore. No me dites pas non, je mourrai pour de bon, ma belle princesse, dites-moi oui et rendez-moi à vous. ¿Cómo va? Genial. ¿He ido demasiado rápido? No, no, para nada. Creo que debería hacer esto más a menudo. Pues si quieres, soy tu hombre. ¿Te bajas o te quedas abrazada a mí? Vamos. Madre mía. Espera, te ayudo. A ver. ¿Qué estás haciendo? No. No lo sé, pensaba que... Pues no, lo siento. Te equivocas. No. Por supuesto. Tengo que irme. ¿Eh? BUZZO Hola, mi amor. Eres tú. ¿Quién si no? Oye, creía que no habíamos quedado. Ya, pero quería darte una sorpresa. Traigo la cena y... hasta he comprado unas velas. Ah, qué detalle. Pero no me encuentro muy bien. ¿Estás enferma? ¿Quieres que llame a un médico? No, no, no te preocupes. Es que se me acumula el trabajo y... ¿Te molesto? Sí, te he interrumpido. Me voy. ¿Quieres que te deje la cena? No, gracias. No tengo mucha hambre. Bueno, me voy. Antoine, espera. Nos llamamos, ¿vale? Sí, claro. Hola, mamá. ¿Dónde estás? ¿Puedo pasarme a verte? ¿Vienes a ayudarme con el caso? La verdad es que no. ¿Quién es? Nicolás Rémy, el mayor asesino de mujeres de la historia. Qué curioso, nunca había oído su nombre. No es una figura de la que estar orgullosos por aquí. Al principio solo era magistrada de Nancy, pero en 1583 pasó a formar parte de la nobleza. ¿Y sabes por qué? No. Por haber ejecutado a cientos de mujeres acusadas injustamente de brujería. ¿Cientos? Sí. Es horrible. Lo que ayuda a tener un buen abogado. Ya. Cuéntame, ¿qué te pasa? Se trata de Chloe. Me he pasado antes a verla. Quería darle una sorpresa y... No sé, creo que la he molestado. No sé qué he hecho mal. Nada. La culpa es del trabajo. En mi primer caso yo estaba igual. Le daba vueltas las 24 horas. Nos... Volvemos irritables, impacientes. Se le pasará. Dale un poco de tiempo. Ya verás. Todo volverá a la normalidad. No te preocupes. ¿Quieres una cena a solas con tu hijo? Me parece muy buena idea. Alejo. Cuidado, que esto es muy frágil. Dime, ¿cuánto hace que no tienes una cena romántica, eh? Eso no es asunto tuyo. Claro que sí. No. Sí que lo es. Que no soy tu madre. Venga. ¿Champán? Sí, qué bien. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. Buenos días, señora fiscal. ¿Ha sido el mismo asesino? ¿Hay huellas? Una vez más, nuestro hombre ha ido con mucho cuidado. Al menos esto confirma que Pascal Ferrante es inocente. Podemos ponerlo en libertad. Está muy bien liberar a un inocente, pero aún está mejor encontrar al culpable. A menos que no se acaba de hacer su trabajo, comisaria. En cuyo caso estaré encantada de encontrarle un sustituto. ¿Saben cuál es el arma omitida? Por favor, entiendan que es una situación delicada. No puedo revelar nada sobre... Ella sí que es una bruja. Ya. He encontrado al dueño del puñal. Perteneció a Nicolás Remy. Por lo visto, fue un regalo del duque de Lorena. Sabía que ese escudo me sonaba de algo. Nicolás Remy es el responsable de la mayor caza de brujas de toda Europa. ¿No escribió un libro? Sí, pero no dejó atrás mucho más. He buscado su linaje y se extinguió durante la Revolución. Mierda, eso significa que no encontraremos nada. Me pregunto si el asesino no se tratará de un fan. Leí algunos pasajes del libro de Remy y da la impresión de que se inspiró en él. Un delincuente que imitase su trabajo coleccionaría sus reliquias. Sí. Voy a visitar las tiendas de antigüedades. Vale. Avisa a Medhi y también a Chloe. Necesitamos atrapar a este enfermo antes de que vuelva a actuar. Por cierto, hablando de actuar mal, quería hablarte de anoche. Dime. Y yo lo... ¿Sí? Lo siento mucho. No sé qué me pasó. Fue una estupidez y... Te pido perdón. ¿Seguimos amigos? Pues, claro. Bien. Vale. Por favor, siéntese. Señor Ferrante, es usted libre. Por fin, ya era hora. ¿Y mi hija? He hablado con el juzgado de familia. Y como es el único progenitor que le queda, acceden a darle la custodia. Gracias. Pero recibirá una multa y una condena condicional. Cuídese, señor Ferrante. Su hija ya ha perdido a su madre y a su tía. Actúe con cabeza. La niña ya ha sufrido demasiado. Así que deje atrás el mal carácter y esos impulsos suyos. Gracias. La niña ya ha perdido a su madre y a su madre y a su madre. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Vengo del laboratorio. Sí. ¿Y? Y Chloe ha enviado un vídeo manipulado. ¿En serio? Tenía las imágenes de la casa de Marconi y ha modificado una parte que permitía identificar al fugitivo. Mira, los chicos han recuperado el original. ¿Querías hablar conmigo? Sí. Entra. Siéntate. Verás, quería hablar contigo acerca del vídeo. No sé. ¿Hay algo que quieras contarme? Eh... No. Oh. ¿Nada que contarme? ¿Estás segura? Sí. ¿Por qué? No me hagas esto, Chloe. Sabemos que lo manipulaste. Igual que tu historia de las prácticas. Lo he comprobado y nunca has trabajado en una aduana. ¿Por qué no dejas de mentir? Por favor, di algo, Chloe. ¿Conoces al fugitivo? Se llama Mikael. Es mi ex. ¿Y por eso lo estás encubriendo? No. Es porque él hizo lo mismo por mí. Los ladrones expertos en parkour de los que hablaste, ¿recuerdas? Yo era uno de ellos. Cuando mis padres murieron, no me quedaba nada. Ni dinero, ni un hogar. No sabía dónde ir y acabé en casa de un okupa. Allí conocí a Mikael. Él fue quien me enseñó parkour. Y empezamos a hacer acrobacias juntos en barrios de lujo. Hasta que un día nos pillaron. Conseguí escapar, pero él no. le encerraron seis meses y nunca dio mi nombre. Ahí comprendí que tenía que cambiar de vida. ¿Y ahora qué te digo? ¿Sabes que la has cagado? Lo siento. ¿Dónde podemos encontrar a Mikael? Se queda en la antigua facultad de farmacia. Gracias por la información. Pero ahora no me queda más remedio que avisar a asuntos internos. Mientras, devuélveme tu placa. No me mires así, Chloe. ¿Qué harías tú en mi lugar? Venga, dámela. Bien. Gracias. Espera. Déjame que participe en su arresto. No. Lo siento, no es posible. No se dejará coger. Ya basta, Chloe. No me lo pongas más difícil. Venga, puedes irte. Ahí tenemos el a la izquierda de la antigua facultad de farmacia. Debemos ser silenciosos dentro de lo que cabe. El problema es que se conoce el edificio como la palma de la mano y... Y la zona en la que duerme está aquí arriba. Nosotros nos dispersaremos desde la entrada para asegurar todas las salidas. ¿Todo el mundo lo ha entendido? Sí. Bien, manos a la obra. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¡No te muevas! ¡Quieto! ¡Baja el arma, joder! ¡Micael, no hagas ninguna tontería! ¡Está rodeado! ¡Venga, no te muevas! ¡Quédate ahí! ¡Vamos, rápido, seguidle! ¡Atención! ¡Individuo armado! ¡Va hacia el norte! ¡Alto! ¡No huyas! ¡No lo hagas! ¡No dispares! ¡Largaos! ¡Micael, cálmate! No seas idiota, baja el arma. Te vimos en el taller de Carol Marconi. Solo queremos hablar contigo. ¡No os acerquéis! Solo queremos saber... ¿Qué estabas haciendo allí? Lo digo en serio, joder. ¡Micael! ¡Mica! ¡No lo hagas! ¡Esperad, no! Déjala, déjala. ¡Para! ¡Me estás asustando! ¡No es culpa tuya! ¡Me has vendido a la pasma! ¡He tratado de encubrirte! ¡Incumplido la condicional! ¿Sabes lo que significa? ¡Dos años mínimo! ¡Dos años pasan muy rápido! ¿Y qué hago cuando salga? ¡No tengo estudios ni trabajo! ¿Podrás montar un club de parkour? Era tu sueño, ¿no? Sí, pero para eso hace falta dinero. Yo tengo trabajo. Te ayudaría a pedir un préstamo. Te lo debo. Pero, ¿por qué ibas a hacerlo? ¿No habías dicho que lo nuestro había terminado? Pero no piensa dejarte tirada. Hemos arrestado al sospechoso. Nos vamos a comisaría. ¿Estás segura de avisar a Asuntos Internos porque la pueden despedir? Eso ya lo sé. Ha estado a la altura, ¿no? Bueno, siempre lo está. Seguro que a su edad yo habría hecho las mismas tonterías por ti. Y yo también. Sin dudarlo. ¿Ah, sí? ¿Le damos una oportunidad? ¿Le damos una oportunidad? Sí. Bueno, me voy. Pero antes quería deciros que lo siento de corazón. Me ha encantado trabajar con vosotros. Me alegro porque a nosotros también. Hemos decidido que mereces una segunda oportunidad. ¿De verdad? Pero ten cuidado, Chloe. Si vuelves a meter la pata... Os prometo que no volverá a pasar. Gracias. No, te lo juro. No sé quién las ha matado. Me pagaron para robar los bocetos de la casa de Marconi. ¿Quién te contrató? Una mujer. Se llama Olivia Salem. De nuevo Olivia Salem. Sabía lo del espejo falso. Nos ha mentido desde el principio. Señora Salem. ¿Habrá salido a comer? Puede ser. No, espera. Hay alguien dentro. Apártate. Mierda. Espera, Berni. Disculpa. No quiero dejarte en mal lugar, pero... Vale. Señora Salem. Señora Salem. Ya estamos aquí. Tranquila. Aguante. Comisario Barnier de la policía de Nancy. Tenemos una emergencia en la casa de subastas. Envíaz ayuda. Joder. Huye, cabrón. Vengo del hospital. Los médicos han puesto a Olivia Salem en coma inducido. ¿Y ahora cómo identificamos al asesino? ¿Has encontrado algo sobre el puñal de Nicolás Rémy? Aún no. He preguntado en todas las tiendas de antigüedades de la zona, pero nadie ha visto el arma. Lo mismo en los museos. Debe pertenecer a una colección privada. Al final le daremos la razón a la fiscal. Pero, ¿qué dices? Antes muerta. A ver. Tenemos a Carol Marconi, F. Marconi y Olivia Salem. Tres víctimas con buena situación económica y sin antecedentes criminales. ¿Por qué cometer un fraude vendiendo un espejo falso? ¿Y por qué guardar el secreto? A no ser que estuvieran amenazadas. Nos falta algo. Tenemos que descubrir que las une. Tengo los registros telefónicos de F. Marconi. Hay algo raro. Tras la muerte de su hermana, llamó varias veces a Olivia Salem y a Emil Cross. ¿A Emil Cross? ¿Qué tiene que ver la niñera de Julie con todo esto? ¡Eh! ¡Mamá! ¡Me está molestando! ¿Me estás molestando tú a mí quitándome mi juguete? ¡No! ¡Esto me lo regaló mamá por mi cumpleaños! ¿Qué pasa aquí? ¡Me lo has roto! Otra vez se acabó. El dinosaurio queda confinado. ¡Me peló usted mamá! Deja ya de llorar a hacer las maletas. Venga, daos prisa. No sé ni qué meter en la maleta. Es culpa tuya. ¿Por qué me lo has roto? ¡Shh! ¡Idiota! ¡Ya no te presto mis juguetes nunca más! ¡Eres una inútil! ¡Policía! Buenos días, señora Cross. ¿Tiene un minuto? Ah, claro. ¿Qué pasa? Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre las numerosas llamadas que recibió de Ed Marconi en sus últimos días. Bueno, Ed es la tía de Julie. Teníamos relación y ella estaba preocupada por la desaparición de la pequeña. No sé. ¿Pero por qué? ¿Es que usted sabía dónde se la llevó a su padre? Bueno, no. Pero yo cuidé de Julie desde que era un bebé, así que... Estábamos muy unidas. Y ella quizá pensó... Que debía llamarme. Supongo. Discúlpenme, son mis hijos. Siento... De verdad, siento no serles de más ayuda, pero... ¡Mamá, mamá! ¡Ya hemos hecho las maletas! ¡Mamá, mira! Ahora no. ¡Me ha roto el peluche! ¡Venga, ya basta! A vuestro cuarto, portaos bien. ¿Pero qué haces el peluche? Portaos bien y van a exilenciar. No te soporto. Te aguantas. ¡Eres un imbécil! Estos niños... Han dicho algo de unas maletas. ¿Acaso se van? Sí, nos mudamos al sur. Tengo familia allí. Ah. Pues entonces aún tiene mucho que empaquetar. Sí. Primero me llevaré a los niños. Entiendo. ¿Y su marido está en casa? ¿Podemos hablar con él? Estamos separados. ¿Hemos terminado? Siento decirle que... Tendrá que posponer la mudanza, señora Cross. ¿Por qué? Está involucrada en un caso de asesinato. Permanezca a nuestra disposición. Lo de la mudanza es sospechoso, ¿no? Habría que vigilar la casa. Y hay que contactar con el marido. ¿Has visto qué cara ha puesto cuando le has preguntado por él? Sí, está claro. Oculta algo. Ya. ¿Qué pasa? Es Antoine. Quiere que nos veamos. No sé cómo contarle lo de Mikael. No te preocupes por eso. Seguro que lo entenderás. Sí, tienes razón. He de ser sincera. La vida es demasiado corta. Ya está. Tenemos a dos hombres frente a la casa de Emil Cross. Genial. Bernier, espera. Sí. ¿Qué? ¿Qué he hecho ahora? Espera, ¿estás segura? Bueno. La vida es demasiado corta, ¿no te parece? Sí. Estoy de acuerdo. Te amo. Te amo. Te amo. ¿Estás bien? Sí. Ahora vengo. Vale. Vale. ¿Quién? ¿Quién? Sí. Tengo algo que decirte. Yo también. Yo primero, si no te importa. Bueno, igual piensas que se me ha ido la pinza. Sé que solo llevamos seis meses juntos, pero... Te he mentido sobre mi pasado. ¿Tu pasado? He hecho cosas de las que no estoy muy orgullosa. ¿Qué cosas? He robado. ¿Eso es todo? No. Te dije que la M del tatuaje era de mi mejor amiga, Morgan. Pero no hay ninguna Morgan. La M es de Mikael, mi ex. ¿Me tomas el pelo? No, escucha. No es lo que crees. Ya no hay nada entre nosotros. ¿Y por qué me mentiste? Porque me daba vergüenza. No era fácil explicarte que organizábamos robos juntos. ¿Todavía os veis? No. Bueno, sí. No, sí. O lo ves o no lo ves. Cometió un robo anteayer y lo encubrí para protegerlo. ¿Aún le amas? No. ¿Por qué lo protege si no lo amas? Te estás riendo de mí. Antoine, Antoine, es como un hermano. No, no me toques. Ya está, no hay más que hablar. Espera. Antoine, Antoine. Hola, Chloe. Hola. ¿Alguna novedad del marido de Emil Cross? No, no responde. Lo único que he averiguado de él es que se llama Adam Cross y tiene 44 años. No tiene antecedentes penales y trabaja en un taller cerca de Nancy. Le he dejado un mensaje en el trabajo. Espero que me llame. Vale, perfecto. Vaya, ¿dónde lo habré metido? Juraría que lo tenía por aquí. Vaya, esto es increíble. No puede ser si yo lo dejé por aquí. ¿Qué estás buscando? No, nada. ¿Pasa algo? Antoine me ha dejado. Toma, mi petición de traslado. Puede que no tengamos que llegar a eso. Sí, lo he arruinado todo. Mierda. No tenemos otra opción. Es la única forma. Tiene que apelar. Buenos días. Disculpe, se lo robo un momento. Es mi hijo. Vamos. Disculpe, ahora vuelvo. Escucha, no pierdas el tiempo. Ya está decidido. Sí, sí, hijo, lo entiendo. Haz con tu vida lo que quieras. Entonces, ¿qué haces aquí? Solo quería decirte que Chloe ha pedido el traslado. Y la verdad es que la entiendo porque no tiene que ser fácil trabajar con la madre del tío que te plantó a la primera de cambio. Tengo que irme. Muy bien. Los chavales de hoy en día. En nuestra época nos tomábamos una copa, nos acostábamos y arreglado. Bueno, yo aún no me he rendido, ¿eh? Seguro que te traes algo entre manos. Sí, y tú vas a ayudarme. De verdad, no sé nada más. Le llamaré si tengo alguna noticia de él. Bien, gracias. Pasa algo raro con el marido de Emil Cross. Acabo de hablar con su jefe. Dice que lleva cuatro meses desaparecido. Quizá ha cambiado de trabajo. Ya, pero sin decírselo a ningún compañero. No me lo creo. Y acaba de conseguir un ascenso. He revisado sus cuentas bancarias y no ha habido un solo movimiento desde que desapareció. Mary, ¿puedes localizar su móvil, por favor? ¿Cómo se llama? Adam Cross. No puedo rastrearlo. Está sin batería. ¿Y cuál es su última ubicación? La casa de subastas. Hace justo cuatro meses. ¿Qué hay un móvil dentro? Eso no tiene sentido. Hace años que no utilizamos estos almacenes. Es aquí. ¿Tiene la llave? No. Hay que derribarla. Dios, qué peste. Dios, qué peste. He encontrado el móvil. Chloe, ¿estás bien? Es Adam Cross. Ni túnica ni cartel. No es el mismo asesino. Deje de mentirnos, señora Cross. La policía científica ha encontrado este fragmento de vidrio en la nuca de su marido. No se hundió ahí él solo. No entiendo que estés inundado. Lo han analizado en el laboratorio. Pertenece a un tipo de espejo llamado ojo de bruja. ¿Le suena de algo? No. ¿Y este otro espejo tampoco le dice nada? No. Ya vio. ¿Y no le preocupa que su marido lleve cuatro meses sin dar señales de vida? Ya les he dicho que Adam y yo estamos separados. Él lleva su vida y yo la mía. Y nos va bien así. ¿Ni siquiera viene a ver a sus hijos? Usted sabía que estaba muerto y puede que Olivia Salem y las hermanas Marconi también lo supieran. ¿Era el pequeño secreto que compartían las cuatro? Yo no tengo nada que ver. ¿Entonces por qué intentó huir anoche? Responda, señora Cross. Sé que es difícil. Si no lo hace por usted, hágalo al menos por sus hijos. Merecen saber qué le pasó a su padre. ¿Por mis hijos? Precisamente ellos no deberían saber nunca qué tipo de hombre era Adam. Jamás. Vivir con él era un infierno. No me dejaba hacer nada. Apenas podía salir. Y si le desobedecía, me pegaba. Así que me dedicaba a ser de niñera en casa. Quería cambiar de vida. Lo intenté. Pero no era tan fácil. Mi trabajo era cuidar de los críos. No tenía nada más. Lo único que me pertenecía... Era una antigua reliquia familiar. El espejo. Y como las hermanas Marconi eran expertas en arte, les pedí que me ayudaran a venderlo. Era de mi bisabuela. Fue aprendiz de Emil Galén. Es precioso. Seguro que lo vendo rápido. Podrías venderlo con los lotes del museo. Sí, qué buena idea. Allí habrá muchos coleccionistas. ¡Emil! ¿Te crees que no sé lo que pretendes hacer? ¿Eh? Venga, nos vamos a casa. ¡Apá, déjame! Lo estás haciendo, Dario. No es asunto tuyo, zorra. ¿Queda claro? Para. Adam. Dame eso. ¡Que me lo des, puta! ¿De verdad crees que te dejaría ir? ¿Eh? No, no, no. ¡No! No es justo. Ya está, a tomar por culo. ¡No, no, no! ¡Permedad, no joder! ¡A la mierda! ¡No! ¡No! Ya está, se acabó. No hay más que hablar. Ahora te vienes conmigo. ¡No, no! ¡No quiero, no quiero! ¡No! ¡He dicho que vengas! ¡No! ¡No! ¿No quieres venir? ¡No! Cálmate. Y déjala, si no quieres que llame a la policía. ¡Pues llómalos! Me da igual. Venga. ¡Vamos! ¡He dicho que vengas! ¡Suéltame! ¡Venga! ¡A dónde te lo suplico! ¡Me estás haciendo daño! ¡Adam! ¡Adam! Escondimos el cuerpo en el sótano de la casa de subastas. Y Karol Marconi hizo una copia del espejo para que usted pudiera empezar de cero. Al menos ahora sabemos quién mató a todas esas mujeres. ¿Y quién es? ¿Emil Cross? Para proteger el secreto decidió atacar a sus cómplices, es evidente. Perdone que la contradiga, pero ella no es ninguna asesina. Alguien ha querido juzgarla, sino para qué esa ceremonia contra las brujas. No. Nuestro asesino es alguien que quiere vengar a Adam Cross. Esa es su teoría. Pero mientras debo acusarla por ser cómplice de un homicidio. Que se quede en casa. Y póngale una pulsera. Dime, Chloe. He hablado por teléfono con el hospital. Olivia Salem ha salido del coma. ¡Ah! Por fin una buena noticia. Tenía que habernos hablado de Adam Cross, señora Salem. Ese tío era un cabrón. No pienso llorar su muerte. ¿Y Emily? Ella está a salvo. Pero es la principal sospechosa de la fiscal. ¿Qué? De hecho, la fiscal cree que ella pretendía silenciarla a usted. Pero eso es ridículo. Emily fue la primera de nosotras que quiso entregarse. ¿La primera? ¿Cómo que la primera? ¿Alguna más quiso hacerlo? Carol, no podía con la culpa de haber matado a alguien. Lo único que la detuvo fue saber que si iba a prisión, estaría lejos de su hija. ¿Y si Carol hubiera confesado? ¿A la policía? ¿Lo sabríamos? No, no necesariamente. Bah. Si necesitaba calmar su conciencia, quizá fue hablar con alguien cercano a Adam Cross. ¿Tiene familiares por la zona? Ah... Sí, sus padres adoptivos. Pero no pueden ser ellos, están en una residencia. ¿Tenemos algo de sus padres biológicos? Del padre no hay nada. Y la madre... Mierda. La asesinaron cuando Adam tenía 12 años. Adivinad cómo. Apuñalada en el corazón. Sí, como nuestras víctimas. No puede ser. ¿Es el mismo asesino? Y en ese caso, ¿qué pasó? Quedó sin resolver. Testigos denunciaron que la madre de Adam lo maltrataba. Esperad un momento. La madre le pega y la matan. Las Marconi y sus cómplices se lo cargan y ellas también mueren. El motivo está bien claro. Tiene que ser una venganza. Da igual lo que diga la fiscal. Y nuestro criminal quiere terminar su trabajo. Acaba de secuestrar a Emil Cross. Los niños están bien, pero la casa está patas arriba. No puede ser verdad. Mierda. La pulsera electrónica. Muy bien visto. Medi, envíame su ubicación. Voy contigo. No, no, tú quédate aquí. Y busca si Adam tiene algún amigo de la infancia o algún familiar que pueda vengarle. Chloe, tú ven conmigo. Vale. Sí. ¿Estás seguro, Miri? Hemos llegado y no hay nadie. Vale. La señal del GPS indica que está aquí. Ya, pues no veo la pulsera. ¿Crees que podría estar en la torre? No. Yo diría que más bien en el sótano. No. 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 SILENCIO SILENCIO Bernier, dime, sé quién es el asesino ¿Quiénes son? Los vecinos de Adam cuando era niño Y mira quién está entre ellos Reúne al equipo SILENCIO Hola, ¿me oyes? Joder, no hay cobertura ¿Sí? No sé quién es ¿Qué hacemos? Será mejor que subamos Parece importante Joder, ¿eso qué es el asesino? Chloe 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 ¿Qué coño haces? Chloe Se ha ido por ahí Tranquila, escucha Es una herida superficial, no es grave Tranquila, te vas a poner bien, ¿vale? No, Lorex, no vayas por ahí No me fío, Lorex ¿Quién eres? Debería saberlo Adam y yo crecimos juntos Éramos inseparables ¿No te habló de la bruja de su madre? ¡No te lo apuntó! Le hice unas cosas Horribles Como era una historiadora famosa, todos hicieron la vista gorda Menos yo Así que un día Llegué a su casa Encontré este puñal Lo cogí Y la maté Después A Adam se lo llevaron Los servicios sociales Lo adoptaron Y yo le perdí la pista Durante más de 30 años Lo acababa de encontrar cuando me lo arrebataste Tú y tus brujas Tú y tus brujas A veces buscamos durante años Sin encontrar nada Hasta que por fin el destino hace De las suyas Esa imbécil de Karol Marconi Vino a mi oficina hace tres días A confesármelo Ahora te toca a ti ¡Quieta! Ellas asesinaron a Adam Era un maltratador Ellas solo se defendieron Apártese Se acabó Se acabó Tranquila ¡Papártese! ¡Ey! Gracias Me ha salvado la vida Bueno ¿Cómo me encontraste? Muy guapa ¡Qué tonto! ¿Qué cómo me encontraste? Muy valiente ¡Oh, por favor! ¡Para ya! ¿Cómo supiste que estaba en el sótano? En las mazmorras de la torre de Krav Nicolás Remien cerraba a las brujas ¡Guau! ¡La historia! Sí, la historia No, 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 no Este es el buzón de bonde Lorenz Weber Mamá, ¿dónde estás? Va a llegar Bernier Y soy el único que está aquí Para su fiesta de cumpleaños ¡Sorpresa! Ya tengo preparado el champán Venga, date prisa Creo que nos han hecho un anzor Estupendo No, espera, Chloe Estaba preocupado por tu lesión ¿Estás bien? Gracias Te echo de menos Siento mucho lo del otro día No pensaba con claridad No, fui yo No debía No, es culpa mía Ese no era yo Estaba nervioso Tenía miedo de que Me dijeras que no Te iba a pedir matrimonio Y sobre lo de Mikael Seré yo quien se encargue de su defensa ¿De verdad? Va a necesitar un buen abogado Gracias Te amo ¿Es un sí? Es un sí Todo bien, comisaria El águila en el nido Gracias, Medín Aquí tienen Para la señora Y para el señor Por el amor Por el amor ¿Sabes lo que significa? Los machistas conocen bien esa palabra Ah, ¿ahora eres un machista? No digo que lo sea Digo que puedo enseñarte mucho sobre el amor Más palabras Oh, no No, por Dios No, por Dios Para, para, para Solo palabras Palabras fáciles Palabras frágiles Que suenan a falsas Muy falsas Lorenz, por favor Caramelo Dulce y chocolate Para ya Caramelo Dulce y chocolate Ma chere tigresse Oh, la plus belle des princesses Je vous aime le jour La nuit Je vous adore Je suis tout à vous Des pieds jusqu'à la tête Tout à vous Et pour toujours Ma belle princesse Dites-moi oui Et rendez-moi la vie Sous-titrage Société Radio-Canada